Ja, ja, ja Oye, man Que rico la bola es chiquito, tipa 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 Sigue la rumba Que rico la bola es chiquito, tipa Te traigo mi rumba para vacilar Que rico la bola es chiquito, tipa Bueno señoras y señores Preparen los hombros Preparen la cintura, preparen la cadera Que lo que viene es el nuevo pasito Y se baila así Y se baila así Si, 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 si Y se mueve así Si, 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 si Te lo pongo así Si, 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 si Es de la industria salsera Oye, man De corazón Que si te gustó este sweet Que rico la bola es chiquito, tipa Que rico la bola es chiquito, tipa Que rico la bola es chiquito, tipa Que rico la bola es chiquito